Se cuenta en trapitos, se queda en trapitos. Oye, pero si es mi cumpleaños, no me pueden balconear. Tú vas a ser la víctima. ¿Voy a ser la víctima? Sí, claro que sí. Es como una pequeña venganza que estamos practicando contigo. Si la Madame Sasu era yo. Déjenme explicarle. Yo soy Madame Sasu. Ahí te va. Tenemos en nuestro poder, aquí como pueden ver, las tarjetas del terror. Híjole, qué miedo. Esta tiene que elegir la azul o la roja, si se lo permito. Dimos, porque como voy a hacer, se hace lo que se le da. Oye, pero todos contra mí, ¿no les pareció un poco? Para que vean lo que es el camino. ¿Empezamos por la derecha o qué? ¡Ay, no! ¿Ahora qué, Elise? ¿Ahora qué? Y no vas a escoger, porque voy a hacer lo que se me da. Exacto, va. Como lo haces tú conmigo. A ver, producción, ¿cuál? ¿La roja o las rojas? Roja, roja. Roja, roja. Yo quería azul. No, pues tú querías nada. Ni modo. Aunque sea tu cumpleaños. A ver. ¿Esto es fiesta? A ver, cumpleañera. ¿Diste clases en una universidad? ¿Nunca te tiró la onda un alumno o alumna? ¡Ay! Pues fíjense que di clases de radio en la Universidad del Nuevo Mundo, misma donde yo estudié, donde estudiaron muchos, como Adela Miche, Eduardo Salazar. Chamin Correa. Chamin Correa. Muchos del medio artístico, bueno, del medio que nos hemos dedicado. De esa universidad salimos varios. Estamos en los medios, di clases de radio. ¿Y qué pasó? Y sí tenía un alumno. Al punto, al punto. Exacto, a ver. Un alumno que me preguntaba, pero no enamorado, me preguntaba mucho sobre las tareas. ¡Ah! Hola, mis, las tareas. ¿Pero solos en el salón? No, no, con todo. Estaba guapo. Pero yo veía como que coqueteaba, coqueteaba, pero nunca caía en su regla. No, no, no. Estaba casada. Es que ya ves que llevo casada toda la vida. Es que llevo toda la vida. Es que llevo toda la vida casada. 40 años. Pero, bueno, pues ver su guapura, pues se alegre loco. Oye, pero te imagino perfecto con tu faldita, con tu escote y con la regla esta larga. ¡Cállate! ¡Cállate! Cállate, aparte estaba yo muy joven porque salía a los 23 años de la carrera y cuando empecé a dar clases tenía 26. ¡Ah, no! Entonces estaban casi de granada. Bueno, bueno, grande. Vamos con la que sigue porque ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? La azul, la azul. No, pues la roja. O sea, sí se están necesitando. No, sí, claro. A ver, ¿sigues yendo a retiros con las monjas? ¡Ah! ¿De qué se trata? Fíjate que yo... Nunca me han gustado los retiros y menos las monjas porque yo estudié en Escuela de Monjas y son bien estrictas, me regañaban por todo. Entonces un día yo le mentí a mi madre y le planeé un viaje a Acapulco con mis amigas. Y entonces, así, pero súper planeado. Y para que me dejara ir, mentí, obviamente, y le dije que me iba a un retiro con las monjas. Y entonces todavía... No, mi mentira estaba súper bien hecha porque para ser mentirosos hay que hacerlas bien, ¿no? Y entonces ya había quedado con mis amigas y el retiro y todo. Y justo ya íbamos metiendo las maletas al coche en casa de unas amigas y que veo que llega mi mamá. ¡No! Bueno, la peor historia de mi vida porque ni me fui a Acapulco, me regañó durante un mes y ni siquiera gozó ni pegó. Pero ¿cómo se enteró? ¿Cómo se enteró que la monja... Porque le habló a la monjita Lupe a decirle, oiga, le deseo... ¡Ay, Lupe! En el retiro. ¡Sorrupe! La madre Lupe no me cubrió. ¡Sorrupe! ¿No me da la onda, eh? ¿Ten galletas o no? No, no, no. Me tocó regaño, pero... A ver, bonita, ¿qué es la dinámica? Pues vas a hacer lo que quieras. Azul y roja. Roja, no más por molestar. Es verdad que cuando comenzaste tu carrera, Sergio Corona... ¿Sergio Corona te invitó a salir? ¿Sabes cuáles eran tus intenciones? Sí, me invitó a salir, pero para un programa de radio. ¡Sale! Porque sabía que dabas clases. Eso se dijo, eso te dijo. ¿Clases de qué? No, clases no. Es que hicimos un programa de radio juntos junto con Luz María Aguilar, Sergio Corona y una servidora donde yo hablaba tanto que solo daba los teléfonos. ¡No me dejaron hablar! ¡No me dejaron hablar! Ya te desquitaste. Y desde ahí dije, ahora sí, no paro de hablar. Bueno, azul o rojo. Azul. ¡Ay, él sí me hizo caso! Hay momentos complicados donde te sientes ahorcada. Cuando eso pasa, ¿vas a terapia o te pones el vestido correctamente? ¡Ay! A terapia no, porque yo sola me terapeo. Ok. Pero el vestido siempre hay que ponérselo del lado correcto y quitárselo de la forma más fácil. ¡Ah! ¿Lo has puesto? Me he puesto chuecos los vestidos. El otro día en mi live resulta que me cambio porque tengo pantalla verde atrás y me tengo que cambiar. Bajé corriendo a vestirme y luego me lo puse al revés y con la etiqueta y la gente, ¿por qué traes la etiqueta al revés? Pero esa vez pues sí fue por la prisa. No me di ni cuenta, la verdad, fue por la prisa. No andaba haciendo otras cosas, lamentablemente. A ver, Anita, ¿azul o roja? Roja. Ok, vamos con azul. No, sí me tengo que vengar porque conmigo sí te has pasado. Ni modo, ni modo. En tu juventud tuviste muchísimos novios, muchísimos, hartos, hartos. ¿Cuál te gustaba más? El que veías en la mañana o al que le tocaba en la tarde. ¿Qué pasó, Anita? Anita, qué bonita. No, Anita, no. De los sartos de la mañana y noche, muy bien. Me casé a los 22, o sea, me casé a los 22, no tuve tanto tiempo, pero solo una vez hice eso, pa. Ay, tú muy bien, la verdad. Pero no tuve tantos novios, novios solo tuve tres. O sea, pero uno en la mañana. Pero una vez, como yo iba a terminar con uno, en la mañana salí con uno y en la tarde con el próximo, que es el actual. Y él había hecho lo mismo. ¿En serio? Sí, él había hecho lo mismo. Pero para terminarlo. Y él también tenía novia y también en la mañana fue a terminar con la novia y en la tarde salió conmigo. ¡Ah! ¡Qué bonita! Y siguen juntos. Y seguimos juntos. 40 años. ¿Cuántos años de casado? 30 de casado. 30 años de casado. Y además estamos casados hermanos y hermanas. Ay, a poco. Mi hermana está casada con su hermano. ¡No! O sea, criticamos a la misma suegra. No, no es cierto, suegra. No es cierto, suegra. Y a mi suegra, querido. ¿Y no se complica de pronto? No, porque íbamos juntos a las mismas fiestas, a las mismas navidades, nos molestaba lo mismo. Nos volteamos a ver y hacemos ojos. No, no es cierto. Quiero mucho a mi suegra. A ver, ¿es izquierda o derecha conmigo? Izquierda. Izquierda, derecha. ¡Rosa! ¡Ay! Ya hiciste las paces con una revista famosa para caballeros. Y ahora sí posarás como llegaste al mundo. Es que ya no pagan. No, pero sí, ya hay un cheque, sí. Aquí está el cheque y la cantidad. Pues miren, yo pediría dos cosas. Mucho ceros y buen Photoshop. Y ya con eso sí poso. ¿Pero qué ofrecieron en algún momento? Sí me lo ofrecieron en algún momento, más no lo quise hacer. ¿Por qué no? Pues por mis hijos, mi familia, mi mamá. Ya murió, pero se hubiera muerto otra vez ese día. No, no. No, definitivamente mi mamá se muere. ¡Gracias!